El premio al campeón al Club de Luchas Benchomo de Tenerife El equipo de Miguel Rodríguez, el equipo de Seben Suí Ahí está Subcampeón, perdón, a la Antigua El premio que entrega Samuel Torres Al subcampeón De esta edición de la tercera de la Juan Barbuzano Subcampeón, el equipo de aquí El equipo de este feudo, el equipo de este terrero Del municipal del pabellón Techado de Antigua Y ahora sí Ahí está Para el de Chomo Hay que llegar, hay que trabajarlo Y sobre todo ante un equipo que ha demostrado muchísima calidad al comienzo del torneo Hablamos de una escuadra No de competencias, pero ya me lo hacía Jonay Que tiene muchísima técnica, luchadores muy importantes El caso de Omar Rosa, el caso de Seben Suí El caso de Enrique Pérez Perdón, de Iriome López De Naucé García, Omar Rosa Que son jugadores, son luchadores de calidad Ya lo decíamos, estos luchadores están llamados a largo, no muy largo tiempo A ser destacados, a ser puntales A adaptar la puntalía de los diferentes equipos Yo creo que no solo en la isla de este grupo, sino fuera de la isla de este grupo Esto es lo que es Se le entregaba la Isla de la Isla de la Michelle Se le entregaba a la isla de luchadores Y ahora se va a entregar el premio De campeones Al conjunto del club de lucha Benchomo Que está posando ahí Ahí para buscar Vemos ahí las De espaldas al luchador y capitán Del conjunto de Benchomo A Diego Rodríguez Ahí está Ahí vemos ya La avalancha y el campeonato Lo celebra el Benchomo de Terence Campeón de la tercera edición La segunda consecutiva de Benito Morales La segunda consecutiva Enhorabuena Benchomo Enhorabuena porque esto es una ganancia de calidad Para la lucha canaria Para el deporte que presenta Que ahí como presidente de esta gestora José Antonio Caballero en su equipo de la regional La bandera tinerfeña El premio del campeonato se va a la isla de Tenerife Benito Morales Se va a la isla de Tenerife El pueblo que lo congratulamos Y también vaya Nuestro saludo cordial Al presidente De la federación de la isla de Tenerife A Jeremia Ahí tenemos al presidente Ahí está Miguel Ahí está el presidente del conjunto de Benchomo Será el puerto Será el puerto Ya le decía Jorge Ávila Magnífico luchador Y también ahora el presidente Pero traemos a Moy con Samuel Torres Ya en el terrero Ahí estamos Para buscar esa entrevista Con Samuel Moy todo tuyo Si nos encontramos con Con Samuel Torres Bueno Samuel En la antigua Muy orgulloso Yo creo que debería de estar De haber llegado a una gran final Y haberle competido a A un todopoderoso Benchomo Que tiene una calidad de luchadores Descomunal Buenos días Sí, la verdad que sí Se ha visto un torneo Espectacular Y la antigua Mira ya llegar a la final Para nosotros es como una victoria Pero la verdad que yo nunca he visto Un equipo tan completo como el Benchomo Del primero al último Da gusto verlos luchar Fueron muy superiores Y felicitarlos Felicitarlos Me lo venía comentando Nuestros amigos aquí Fran y Benito Que con los equipazos que había aquí Tijarafe Tao Santa Rita Y demás El antigua Digno finalista Y Y nada Un orgullo de De haberlos visto De que De que la gente haya visto A A los luchadores que tiene la antigua ¿No? Porque tiene Tiene grandes luchadores Y haber llegado a una final Con Con Los mejores clubes de cada isla Es todo un orgullo para la antigua Si la verdad que Antigua está trabajando muy bien La La base ¿No? Y ahí vemos el fruto Estos chicos van Van para arriba Como solemos decir En un par de añitos Lo veremos también En En el En el Pancho Camurga Y eran Yo creo que buena En conjunto Eran buena Participación De aquí De aquí saldrán De aquí saldrán Dignos Dignos Puntales O destacados Seguro Pero vamos Eso seguro Es el futuro Es el futuro En un par de añitos Lo veremos Recordamos a Agustín A Jonay Hace un par de años Lo veíamos en estos torneos Y hoy en día están Apuntalando equipos Estos incluso Van para arriba Son jóvenes Tienen veinticinco años Y van Van para arriba Oye Samuel Gracias por tus palabras De verdad que Te agradezco La gran labor No solo que haces En la lucha canaria Sino aquí En Antigua Que después de De tiempo Se ha lesionado Y has venido Como destacado A ayudar a tu equipo Y eso no lo hace Cualquiera Amigo La verdad que Te lo agradezco Por lo que haces En la lucha Y por lo que haces Sobre todo En tu club En el Antigua Y por la isla De Fuerteventura Lamentablemente Todos sabemos Lo de la lesión De Jonay No me queda otro remedio El equipo De toda la vida De uno Y ya en una manilla Están saliendo Las cosas bien Esperemos poder llegar A la final Que para eso Estamos luchando Y nada Felicitarlo a ustedes También por llevar A todos los hogares Este bonito deporte Fin de semana Tras fin de semana Llegan los primeros Se van los últimos Muchas gracias La verdad Gracias a ti Todo un gusto Estar aquí Samuel El trato La calidad Y nada Es un gusto Y un placer Estar aquí Y te deseo Lo mejor Muchas gracias Gracias a ti Bien pues Muy muy Vamos a ver Si podemos tener En este caso Vamos a buscar